Este lanzador desafió a Albert Pujol luego de haberlo ponchado en su primer turno, cosa que luego terminó lamentando. En un enfrentamiento entre los padres de San Diego y los cardinales de San Luis, partido donde los lanzadores estaban teniendo una muy destacada participación, sobresaliendo ante todos estos el pitcher Black Snape, quien mantenía un partido impecable sin hits en su cuenta, donde en 100 entradas logró ponchar a 13 bateadores, encaminándose así a lo que se veía ser un juego sin hits, cosa que desafortunadamente no pudo completar, ya que este se enfrentó por tercera vez a Pujol, jugador quien había dominado en sus dos primeras apariciones, siendo una de estas con un ponche, por tal razón entendía que ya sabía cómo dominarlo en su próximo encuentro, por lo que se confió demasiado y realizó cuatro lanzamientos ante la máquina, quedando con un conteo de tres bolas y un strike, por lo que todos le pedían que mejor le otorgara una base por bola, cosa que este no aceptó y por tal motivo le salió bien caro. Y es que al quinto lanzamiento, Albert Pujol decidió no dejarlo pasar y hacerle swing, logrando así conectar un batazo que acabó con ese magistral partido, el cual se mantenía sin imparable hasta la séptima entrada, motivo por el cual en el rostro del lanzador se podía notar el dolor y la tristeza que cargaba, ya que esto le generó un gran disgusto, por lo que todos los fanáticos se ponían de pie aplaudiendo esa gran hazaña que lamentablemente fue interrumpida por Albert Pujols. Para suerte de este pitcher, el partido terminó una carrera por cero a favor de los padres, pero se pudo llevar a una gran lección, y es que nunca se puede estar confiado del todo mientras te estás enfrentando a una leyenda y un bateador veterano. ¡Gracias!